Estos macarrones siguen sin hacer. Para el presunto esperto, ¡esto es como una empresa! ¡Joder! ¡Que conozcas la razón! ¡Cualquier! ¡Tenéis mejor que yo! ¡Si sabes que en el fondo, ¡hijo de puta! ¡Es un ruido! Poner aquí es lo que manda, poner aquí es lo que sobra. A ver, el presunto esperto, ¡esto es como una empresa! ¡Esto es como una historia! ¡Cualquier! ¡Esto es como una empresa! ¡Joder! ¡Que conozcas la razón! ¡Cualquier! ¡Esto es como una empresa! ¡Cualquier! ¡Esto es como una empresa! 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 Que también yo sé poder hacer lo que quiero Poder expresar mis ideas, poder hacerse un camino Poder te corrompe sin razón ¡Por qué! De qué es mejor que yo ¡Yo no me soy del padre, hijo de puta! ¡En la sublimina! ¡Gracias! ¡Gracias!